Salgo mucho, un grave Ruth ¿A dónde fuiste? Te estuve buscando y no te encontré ¿Se te ofrecía algo? Bueno, no, simplemente verte Y platicar contigo, ya sabes que me caes muy bien Lo mismo digo, Ruth Quiero explicarte las razones por las que tuve que pedirle a Sofía Que se quedara en la hacienda No, no, por favor, no, tú no tienes por qué explicarme nada Tú eres la dueña de esta hacienda, además de Sofía es tu hija Lo que pasa es que Lo que pasa es que te quiero mucho y Y a veces me dan celos de Sofía Algún día entenderás mis razones Y comprenderás muchas cosas Algún día, no muy lejana Vale, yo solo quería disculparme Y decirte que te quiero mucho Te quiero mucho Y que me encanta estar a tu lado Ojalá yo hubiera tenido una madre como tú Piensa en eso ¿Qué? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes con tu aparente dulzura? Me queda clarísimo que quieres aprovecharte de mi madre Estás fingiendo un afecto que por supuesto no sientes ¿Sabes qué? Cállate Tú no tienes ni la menor idea Yo quiero a Gabriel, la quiero de verdad Si de verdad la quisieras No te meterías con su marido Sí, Eva te vio Así que no te atrevas a negarlo Vale más que un buen amor Que mil costales Que mil costales Gracias 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 por ver el video.